Estuvimos explorando diferentes alternativas, desde anticipo de participaciones, no hubo en ese momento, no exigieron las condiciones, estuvimos por ahí cabildeando con el señor gobernador, los señores diputados, el rescate financiero, se complicó por ahí el asunto y bueno, pues esto no podía seguir prolongándose y bueno, tomamos, están también celebrándose el tema de dar cumplimiento a las obras de hábitat, que tenían conveniadas por el Secretario de Desarrollo Social, el rescate de espacios públicos y un sinúmero de obras que es importante que ahorita ustedes tendrán a consideración. Hoy lo que nosotros ponderamos era que por ningún motivo tendríamos que poner en riesgo el que estas obras que son importantes para nuestro municipio, para nuestras comunidades, para nuestras colonias, ustedes no se ponen en riesgo. Yo por lo pronto estoy muy concentrado y me he multiplicado mi capacidad de gestión, estaré dando mi mayor esfuerzo para que incluso estemos reduciendo parte de la deuda del municipio. Hoy se requiere para no perder estos recursos y para no ser sancionados. Hoy fue un compromiso, una obligación por parte de la autoridad de actuar de forma responsable y en ese sentido no es un asunto si sale la primera vez va a ser más fácil la segunda. No, lo que se trata es que destraremos y que estemos viendo como un compromiso social de poder atender las necesidades de nuestro municipio y de poder tener capacidad de gestión. Lo que este esfuerzo que hicimos las y los regidores y el síndico fue no perder cerca de 300 millones de pesos, no ser sancionados incluso vetados por parte de las diferentes dependencias federales por incumplimiento y no ser sancionados legalmente por parte de esas dependencias. Teníamos que hacer este esfuerzo. El señor gobernador, los señores gobernadores saben del estado financiero, los señores diputados saben del estado financiero cuál se encuentra en el municipio y desde luego los ciudadanos bayartenses, nosotros les hemos informado puntualmente que no existen recursos y que lo que poco que estamos haciendo lo estamos haciendo más con voluntad, más con creatividad y más con gestiones que se están logrando.